Bueno, pues estamos ya de regreso. Está con nosotros desde el Instituto de la Memoria la psicóloga Fernanda Romero Torres. Se va a llevar a cabo, bueno, dentro de las actividades permanentes que tiene el Instituto, porque realmente todo el año tienen un intenso programa académico, además de las otras actividades que realizan. Pero esta vez es una conferencia sobre el tema de la depresión en los adultos mayores. Muchísimas gracias, Fernanda, por venirnos a invitar a compartir la información. Sí, muchas gracias. Pues, primero que nada, bueno, compartirles que es, digo, dentro del adulto mayor es un tema sumamente importante, ya que es muy frecuente. Primero hablando culturalmente, ¿verdad? Que al adulto mayor se le tiene aislado. Bueno, no tenemos todavía, digamos, como sociedad, no estamos ni preparados ni conscientes del cuidado, ¿verdad? Del adulto mayor es simplemente, bueno, como palabras así muy sencillas, ¿no? Pues ya está grande, ya mejor que no haga nada, ya mejor que así, ¿no? Ese tipo de frases. Entonces, este... En los trabajos, los años mayores también ya de repente no funcionan. Y en las familias también, como que te van arrumbando. Un estorbo, ¿verdad? Cuando, bueno... Y esto es factor de depresión. Ajá, eso es un factor. O sea, ¿hay condiciones fisiológicas asociadas con el incremento de la edad, el deterioro físico para que se produzca la depresión? ¿O es más bien una cuestión de conducta? Pues, más que nada... ¿O es complejo y combinado? Es, digamos, combinado. Primero que nada, por ejemplo, una de las causas, ¿verdad? Por ejemplo, el desplazamiento de su hogar de toda la vida. Eso es uno de los factores muy recurrentes y que es un factor de depresión, ¿verdad? Por ejemplo, ya mi papá, mi mamá ya no puede vivir solo, pues lo desplazo y se viene a mi casa o lo llevo a un asilo, en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces, pues se queda solo y empieza esta parte de la depresión. Por ejemplo, la muerte de un cónyuge es también uno de los factores, ¿verdad? Entonces, el mismo aislamiento familiar, social, es otra de las causas por las que puede haber esta depresión. Y la misma edad, ¿verdad? Ellos son conscientes de que van disminuyendo sus facultades, sus habilidades. Dejar de trabajar, de hacer lo que se había hecho antes. El trabajo es otro. El trabajo es un factor también determinante porque, bueno, de cierta manera ya se vuelve... Ya no tienen la misma actividad. Por ejemplo, aquí en el Instituto de la Memoria lo que se busca es eso. Actividad, sociabilidad, tanto cognitivamente como físicamente es sumamente eso importante. Que ayuda como a prevenir esta enfermedad porque, a fin de cuentas, es una enfermedad. Bueno, platícanos de la conferencia y ahorita regresamos que seguramente surgirán más temas en torno a la problemática. La conferencia la tenemos este miércoles a las 5 de la tarde en el Instituto de la Memoria. ¿Quién imparte? Va a ser el psicólogo Paolo Esparza. ¿Y el enfoque es cómo abordar el tema de la depresión? ¿Cómo evitarla? ¿O se toca en varias direcciones? Conocer un poco porque normalmente se habla de la depresión como muy general. Aquí nos vamos a enfocar en el adulto mayor y cómo es que podemos prevenirla. Igual, si ya presenta la depresión, pues también como este enfoque de terapia, pero también cómo se puede trabajar, ¿verdad? Y dentro de diferentes instituciones. Ahora, la depresión, aunque se produzca por cuestiones que no son físicas, termina siendo física. Sí, físico también hay... Porque hay que tratarla de pronto con fármacos, ¿no? Sí, psicológico y conductualmente. Sí, de pronto y pues es muy necesario a veces... Si digo una cosa equivocada, tú corríjeme. No, no, no. Porque tú eres la que sabes. Esta parte farmacológica es muy importante también. Ir acompañada con esta parte de terapia, pero esta parte también preventiva, a lo que me refiero, ¿no? Hay que que siga en actividad porque otro factor muy importante y que hay que tenerlo en cuenta es la parte de dependencia. Que ellos se den cuenta que se vuelven dependientes, ya no trabajan, ya no pueden manejar, ya igual por sus condiciones físicas ya no pueden... Habrá maneras en que uno vaya asumiendo que la vida cambia. Así como que también ya sabes que no te puedes subir a un árbol cuando tienes 50 o 60, a los 80 sabes que no puedes hacer otras cosas. Hay como formas más naturales, más maduras de ir aceptando las limitaciones sin la ayuda... Digo, socialmente es importante, pero que... O ejemplos de adultos que lo han venido haciendo y se han adaptado sin caer en una depresión. Claro, yo creo que son las circunstancias de la vida. O sea, no, en cada persona es diferente. A mí no me gusta generalizar porque, bueno, hay personas que han tenido pérdidas de hijos y así como que a lo largo de su vida ya van presentando como esta parte depresiva. Entonces, yo creo que depende mucho de la persona y sí es como lo tome uno. Yo creo que depende mucho, mucho de la personalidad porque si lo toma una... Bueno, lo toma más maduramente, así entre comillas, porque pues es muy, muy difícil, ¿no? Como el darse cuenta, el aceptar, o sea, el aceptar las diferentes etapas de la vida y esta es de las más difíciles, pero no menos importante que las demás. Ahora hay gente que tiene muchas inquietudes, muchas aficiones y que cuando ya no puede hacer unas cosas puede hacer otras. Es importante esto para evitar la depresión y hay otras personas que hacen lo que hacen y de repente no lo pueden hacer ya y entonces como que se quedan sin nada, sin expectativas. Exacto. Ahí mismo el apoyo de la familia es importante. Ah, ya no pudiste hacer cierta actividad, vamos a hacer otra cosa, este, algo que siempre quiso hacer, como ese apoyo. Por ejemplo, en el instituto hay diferentes clases, o sea, esto los mantiene activos, pero a la vez pues socializan, conviven, eso es salir como de su rutina, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y sí, pues para que no caigan en esta parte de depresión, ¿verdad? Que se sienten solos, eso es así como también un factor muy... Entonces, el miércoles a las 5 de la tarde en el Instituto de la Memoria. En el Instituto de la Memoria, la dirección es Ancorada 127, fraccionamiento San Ángel Campestre. Entonces, muy sobre el Boulevard Morelos, casi enfrente, digamos, del Ibero. Sí, casi enfrente de Transportes Castores, el teléfono es 514-0999. También cualquier duda y los invitamos para que también aquí puedan conocer las instalaciones, hablarles de nuestros programas, talleres, todo lo que tenemos ahí. Esto puede ocurrirse a cualquier momento del... Platícanos de tus horarios también, ¿a qué horas puede la gente ir a informarse más? O si lo puede hacer también en su página de internet. Sí, tenemos la página de internet, nos pueden llamar, el horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, tenemos, bueno, estamos en dos áreas, ¿verdad? También se trabaja, bueno, con personas con un diagnóstico ya de demencia, que ya tienen cierto deterioro. También tenemos los talleres que son preventivos, ¿no? Justamente para esta parte que hablamos de la depresión, que es uno de los trastornos más frecuentes. Y bueno, yo creo que de ocupación se van ocupando cada vez más, ¿no? Sí. Incluso puede haber el momento en que ya esté saturado el cupo. Pues sí, esperamos, sí, pues es que la pirámide en 15, 20 años se va a invertir. Sí, evidentemente, y ya no hay vuelta de hoja, sí, ya hay estudios, muchas investigaciones, ya la gente va teniendo menos hijos, este, y es lo que mencionaba, como sociedad no estamos preparados, no estamos preparados, este, y, bueno, súper importante mencionar, no somos un asilo, somos un centro de día en el que se dan todas estas terapias, se hacen valoraciones al ingresar neuropsicológica, médica, nutricia, este, de fisioterapia también. Entonces, digamos, es darle calidad de vida al adulto mayor y evitar, volvemos, a la depresión, ¿verdad? Y muy importante que el Instituto de la Memoria, pues es una asociación civil. Exactamente. No tiene nada que ver con programas gubernamentales y es un gran, gran esfuerzo de su patronato. Así es. Fernanda, pues mucho éxito en la conferencia de este miércoles sobre la depresión en adultos mayores. Ojalá mucha gente interesada en el tema, por curiosidad, porque tienen un adulto mayor en casa, porque son ellos mismos adultos ya en vías de llegar a ser mayores, pues acudan y se enteren. Así es. ¿Cupo alrededor de...? Para la conferencia, pues no, digamos, está abierto. Nosotros siempre encontramos la manera de acomodar de eso. Y son amplias las instalaciones. Sí, son muy, muy amplias. De hecho, digamos, aunque lleguen por Quito tarde, si salen de trabajar después, no importa. Ahí vamos a estar también, pues si quieren como un recorrido, nos pueden llamar, les agendamos una cita para que puedan conocernos toda esta parte. Si tienen algún familiar, ustedes mismos ya están jubilados, quieren hacer otro tipo de actividades, se pueden integrar con nosotros. O también, pues la otra parte, ya tienen algún familiar conocido, ya con un diagnóstico, bueno, de demencia o algún deterioro cognitivo, pues también puede estar con nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Fernanda Torres Romero, psicóloga en el Instituto de la Memoria aquí en León, Guanajuato. El miércoles a las 5 de la tarde está prevista esta conferencia sobre la depresión en adultos mayores, que imparte, y recuérdame el nombre de quién es el... Sí, el psicólogo Paolo Esparza. Paolo Esparza. Muy bien. Muchas gracias. Yo hago una pausa y regreso en un momento.